Música Bueno, mi nombre es Ignacio Eterno Yo sé que estoy en la aerografía Más o menos unos 32, 33 años Siempre dedicándome a Trabajos en la aerografía Y a enseñar, a ser docente de esto Les agradezco muchísimo a ustedes Que están acá, a alguna ex alumna Que veo que está Y a todo el resto que son futuros alumnos Especialmente les agradezco ¿Tu nombre es? Karina Cantero A Karina le agradezco también que es youtuber Entonces va a subir todo lo que estamos filmando Lo va a subir a youtube ¿Tu nombre es? Julián Juliáncito, nos está ayudando con todo lo que es la transmisión Yo tengo una página personal Que no es de Facebook La de Facebook es Ignacio Otero Aerografías Cursos Y mi página personal Es www.aerografia.com.ar Todo eso está en la folletería Ahí, en esa página Que es mi página personal Van a encontrar trabajo Que no tiene nada que ver con esto Hay muchísimo de tortas Pero hay muchísimo de Decoración vehicular De maquillaje De tela De remeras De todo donde se pueda aplicar La aerografía ¿Qué es la aerografía? La aerografía es un método para pintar Un método que usamos nosotros Para poder pintar Es una herramienta Que es El aerógrafo es la herramienta Que me ayuda a mí a pintar Herramientas para pintar Un pincel Los dedos Un rodillo Todo esto que te esté nombrando Toca la superficie original Que sí que puede llegar a dejar Una marca mecánica El aerógrafo Como se maneja a distancia De la superficie que vos estás pintando Cerca es un milímetro Lo más lejos que podés pintar Son 30, 35 centímetros Que sí que eso No toca la superficie original Y no deja marcas mecánicas Yo traje un aerógrafo Porque la intención es Que toda esta charla Sea una charla Informativa Pero también Que tenga un poco de práctica Este Bueno Acá tenemos entonces El aerógrafo Sobre qué superficie Se puede aplicar eso A nosotros nos interesa El tema de la torta Se puede aplicar Sobre todo Te dije hoy Donde puedas aplicar el pincel Quiere decir que se puede hacer Peluquería Maquillaje social La madrina La novia La día y la noche Body painting Murales Partes plásticas ¿Qué se te ocurre? Bueno Pintura vehicular O sea Todo lo que es cascos Capots Claro Todo eso Los laterales De los autos Todo eso Te dije que este es el aerógrafo Lo que yo traje es el aerógrafo Tiene un cuerpo principal No te voy a complicar demasiado Es informativo Un cuerpo principal Hay un lugar Por donde yo voy a poder colocar Los frastitos En este caso Se llama succión inferior Porque va abajo Estos Mirá ¿Te acordás De la máquina de flip Que tenía la abuela? Es la máquina de flip La diferencia es que vos En vez de estar así Dando bomba Para que esto funcione Tenés un compresor de aire Pero es igual Inclusive la pintura Fijate que es como el flip Que está en la parte de abajo Bueno El agrafo tiene en la parte superior ¿Se ve esto? ¿O me ven ustedes? Bueno En la parte superior Tiene una palanca principal Con esa palanca Yo domino absolutamente todo Si tiro hacia abajo la palanca Escucha ruido Sabe solamente aire En la medida que tiro más O menos hacia atrás A ver si lo ven Más o menos cantidad de pintura Más o menos cantidad de pintura Y dice que eso Lo podés regular vos Tenés que regularlo vos ¿Para qué sirve? Capito Liberar De acuerdo a tu pH La cantidad de pintura Porque habrá zonas Donde vos necesitas Con menos preocupación Un fondo Un cielo Bueno Che Vamos a ver todo celeste Y rápido Para no estar hasta las 5 de la mañana Pistándonos Pero por ahí detalles Cositas Vas a ver en la mesa mía Que hay brillos Brillitos muy pequeños Donde es muy puntual Y muy poquita cantidad de pintura Y relativamente poco hay Quiere decir que el dominio Lo tenés vos Un aerógrafo mínimamente Mínimamente Tiene que tener un tanque Que vos sepas Que no se te va a caer la pintura Quiere decir que lo ideal Es que tenga una tapa Y no tiene la tapa propia Por el sistema que tienes Aerógrafos de gravedad Es decir Que la máquina de fluir Sería que el fluir está arriba Y tiene tapa Para que no se te caiga Es importante O sea que Cuando yo voy a comprar algo Quieres un aerógrafo Que a mí me dé total seguridad Que yo esté trabajando Y que sepa Que no se me va a caer el frasco O si se cae Por lo menos tiene tapa Y va a ser más fácil De insimular la mancha Te decía que es importante Que cuando yo dejo De trabajar para mirar No siga funcionando El compresor Por eso tiene que tener Un corte automático No te quiero complicar Tiene que tener Un corte automático Tiene que tener un tanque Un tanque significa Que adentro de esto Hay un mini tanque Muy chiquitito Que el compresor Se me apaga Cuando yo dejo de trabajar ¿Cuál es la ventaja? Que a los tres minutos Se prende fuego Si vos tenés un nebulizador Y le das Le das Le das Le das Por eso el nebulizador Se usa en los tipos Que te lo venden Los cristianos te dicen Que tenés que usarlo 15 minutos prendido Y 15 minutos pagado Es como si cuando compraste La Atma La kitchen pot Dijo el tipo Que lo tenés que tener 15 minutos prendido Y apagado Esto es un ritmo constante Por ahí estás el miércoles Haciendo tortas Y tratando de decorar Para llegar al sábado Y son cuatro horas de trabajo Y es en un compresor Que vos sepas Que no calienta Que no le ponés Los patis con queso arriba Que no tienen Que quizás Se te hicieron los patis ¿Se entiende? Compresor de determinada calidad Esto expele un cono de pintura ¿Se entiende? Un cono de pintura La base del cono Es un círculo Así que si yo tiro acá El círculo es grande Y si yo tiro ahí El círculo es más pequeño Así que es muy importante La altura La velocidad Que vos le imprimís a la mano No es lo mismo esto Que esto O más lento O más rápido Esto es agua Si caen para allá No hay nada Agua de agua Y es importante Eso que te dije en la cabeza Y sí que son detalles Que tenés que prestar atención Hay dos técnicas para pintar Fácil, rápido Yo te las pinto Una se llama Mano alzada Mano alzada significa Yo tengo que pintar Ni está rojo Ni está amarillo Entonces Directamente Con el aerógrafo Pinto rojo Y al rato Pinto amarillo Si yo pensaba Si yo te dije hoy Que esto es un cono de pintura Que la herramienta No apoya Sobre el original Quiere decir Que la pintura Cuando pinto el rojo Se esfuma para allá Un poquitito Por más que esté cerca Y cuando pintá el amarillo Se esfuma para acá Un poquitito Quiere decir Que entre el rojo Y el amarillo Y en el medio Si o si Vas a tener ahí a naranja Si vos mirás bien Lo que vamos a hacer hoy Y si prestás atención A la mesa que yo tengo abajo Que ahí trabajo Mucho más complejo que esto Tiene la definición Fotográfica Yo lo hablé así Esto tiene definición Fotográfica Empieza un color Donde termina exactamente El otro color El problema Es que vos no tenés que Cuando usás el enmascaramiento Es decir Para tapar las cosas Que tenés que tapar No tiene que estar separado Que se te meta por dentro De la pintura Tenés un tercer color O unido Que uno se encime sobre el otro Por eso El uso de los enmascaramientos El enmascaramiento Es la técnica que vos usás Para tapar Lo que no querés pintar Y dejar libre y respirando Lo que existe El enmascaramiento Que puede ser fijo o móvil Fijo tiene el simbó propio Hay algo Que yo te lo voy a comparar Para que veas Que es fácil Y que es sencillo Que eso Relativamente es sencillo Hay un material Que se llama Fin de enmascaramiento Como si fuera El Conta Imaginate el Conta El Transparente No es Conta Porque vale Cuatro veces más Y diez veces más finitos El Conta Viste que el Conta Tiene este grosor Más finito Y tiene mucho adhesivo El Conta Tiene apenas adhesivo Es decir Que si vos querés pintar un capó No vas a ver En los videos Que yo tengo en mi página Si vos querés pintar un capó Por ejemplo Ponés este fin de enmascaramiento Ponés el Conta No es Conta Yo te hablo Conta Para que lo... Ponés el Conta Con un cortante Tenés que cortar El límite Donde vos querés pintar Levantar Donde vos querés pintar Y pintás Y para pintar la otra parte Para pintar la otra parte Tenés que volver a tapar Pasar el cortante Otra vez Por el mismo lugar Que si que por ahí En esa superficie Pasás Tres o cuatro veces El cortante Bueno La gracia de laografía Para mí no es Es esto Por eso hay mucha gente Que hace nada más Que más avanzada Entonces Quieres meter en el espelote De hacer esto Porque tú tenés que tener pulso Tenés que cortar bien Para que quede bien el trabajo Ese es el mascaramiento Fijo Pero nosotros no lo podemos usar Porque vos no podés poner un Conta acá Y cortar sobre la torta Tampoco se puede hacer Sobre la ropa Porque la odrymbra y la trama Se cortó Seguro la vas a cortar Si pretendés cortar ¿Entiendes? Sobre esa superficie Tampoco se puede... O no vas a querer Que yo te haga un tattoo Vos quedás que poner el fin de mascarar Y yo te voy a contar Ahí no creo Por más que tenga experiencia No creo que quieras que lo hagan Para esas superficies Donde no podrías usar este elemento Que yo te lo quise explicar igual Todo el mismo precio Para esos elementos Tener esos mascaramientos móviles ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Es decir Mascaramientos móviles No tiene adhesivo propio Tienes que apretarlo Sujetarlo de alguna forma Porque tiene peligro Que se te puede meter por debajo ¿Está bien lo que te digo? Entonces Para que no se te meta por debajo Vos lo podés ir sujetando Yo traje unas pesas Para que vos lo veas Como lo hago Traje un palito de helado Porque por ahí Aprieto Para pintar esa zona ¿Se entiende? El aerólofo No se maneja como el aerosol Que la mayoría de la gente Que tiene los nebulizadores De nada Te enseña a manejar Con el aerosol Un aerosol Es esto De apretar Seguís como caballo escantilado Pintar Y pintar Vos tenés que cortar El aire en la pinta Y la pintura en la punta Y así que no se pinta así Se pinta así Si podías llegar a escucharlo Hay una porción de pintura Donde vos ves la pintura Y escuchás el ruido que cambia Y en aquella punta Y en este extremo Hay una porción de aire Que ese aire sirve para limpiar la boquilla Y para que no te salpijas Y tengas que hacer el aire a un mes Eso Mirá A la salida Te dije que este es el trabajo Que vamos a hacer Si Esto significa Que la máscara La tenés que armar vos Ahí está la gracia Acá está la gracia Má Esto Es como manejas esto El aerógrafo Más o menos El tipo primero medio pescado Pero tarde o temprano Lo aprende a manejar Esto es lo habilidoso Es como armar vos El enmascaramiento Porque Doña Anita Viste Para el viernes Te pidió El hombre araña Vas a querer comprar El enmascaramiento O sea ¿Cómo llaman ustedes? El esténcil Del hombre araña Sí Bueno mirá Tengo un hombre araña así Un esténcil así Y un esténcil así Ni siquiera te sirve para los cakes Que se yo O sea Vos tenés que aprender A armar tu enmascaramiento Para eso Doña Anita Te dio un pendriver Te dio un cd Te dio un dividir Te dio algún elemento Que te diga Esto es lo que yo quiero en la torta ¿Se entiende? Una regla de tres simples Vas a la fotocopia Y le decís Mirá A ver la torta Y treinta centímetros Dicí que de acá A acá Yo quiero que me la hagas A veintidós coma cuatro Es una regla de tres simples Te la tendrían que hacer En cualquiera que tiene una fotocopia Ahora muchas fotocopiadoras Le hacen fotocopia a los jubilados Entonces te dicen No, eso yo no lo hago Es una regla de tres simples ¿Se entiende? Llegás tu trabajo Y te mandás a hacer Dos fotocopias En blanco y negro O en torno de grises Acá hay una trampita Yo lo dibujé en el photoshop Si yo hubiera dicho He hecho exactamente Lo que te estoy diciendo Esto saldría con torno de grises Porque esto es en color ¿Se entiende lo que voy a decir? Bueno, acá la tenés lineal Para yo explicarte lo más fácil Hacés dos fotocopias de esto Esto es muy blandito Porque yo voy a tener que cortar Y dividir los colores Todo lo que es carne A ver si quiero ver Todo lo que es piel, carne Dividido de El saquito Dividido la boquita Que también es El buen color del saco El pastito Entonces eso Tengo que dividirlo Lo que dice que yo tengo que hacer De mi trabajo Un rompecabezas ¿Este? Un pulso Juntar todo Mirá, acá lo tengo ¿Se vieron los pedacitos? Juntar todo Ahora te muestro como se hace Juntar todo Y ir pegando Poniendo Sujetando Con atención Para que quede El trabajo Entonces te decía Como yo tengo que cortar Y armar un pulso Y un rompecabezas Esto es muy blandito Si yo pinto acá arriba Enseguida se arruga el papel Entonces yo lo que hice es Con una goma de barra Tiki, 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 tiki Y lo monté Sobre un papel Un poquito más grueso Que yo sepa Que puedo cortarlo No se me encantó ¿Se entiende? Puede ser casi una americana Fina La cristiana americana Es la cartulina De los envases De los remedios ¿Viste? Que se llama la americana O esto Que se llama Papel misionero Es un poquito Más finito todavía Es decir que vos te buscarás El papel Que te sirve Yo ahora voy a cortar esto Y dividirlo Por colores La mayoría de la gente Corta así Así el cortote Está extremadamente parado Y se gasta muy rápido ¡Eh! Ignacio Estas sojitas se cortan Para el tres centavos El problema Que vos no querés Que se corte En mitad de una curva Que, perdón Que se gaste El cortante En la mitad de una curva Porque ahí te empieza a morder En vez de a cortar ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Es que si vos cortás mal acá El resultado después Te va a quedar mal Más bien Te va a quedar Si vos En vez de circular La serrucho Te va a quedar El serrucho acá Quiere decir que Habría que cortar Y no levantar El cortante Solamente en los vértices Yo voy a cortar acá Mirá Empiezo en este vértice Y acá por ahí estoy incómodo Entonces levanto la mano Acomodo Y vos nunca más La enfocás ahí Nunca más Le pones traigo el cortante Por eso es que yo te aconsejo A levantar el cortante Y respirar Para que no te ahogues Solamente en los vértices Mirá Estácate Suponte que estamos cortando No Vamos a tratar Ahí ¿Es a medio de costado? Ignacio Sí Medio de costadito Pelitas En un ángulo Entonces apoyás esto Lo importante es tener Un trípode de apoyo ¿Se entiende? Ahí mirá Fijate que yo levanto Solamente en los vértices Este material es un poquito durito Está perfecto Más durará Si vos necesitas hacer lo que hay Vos necesitas 10 tortas iguales En vez de este material Pegás esta fotocopia En vez de en este material Que es una radiografía La radiografía la la vas con lavandina Y te queda azul ¿Ya ves? Entonces te sirve para hacer Producción ¿Está bien? Esto va a servir para lo que yo estoy haciendo ahora Esto que yo estoy haciendo Guarda para que no te saca Una pelusa Porque si vos sin creer Haces una pelusa Esa pelusa Sirve de mascaramiento O sea Tendrías que cortar De tal forma Que la pieza Se te caña Espera, está cortado Dame dos minutitos de paciencia A ver si te puedo separar El saquito Para que ya lo tengas Bueno ¿Por qué te pedí Que hagas dos fotocopias? Porque ahí vos tenés tu torta Para empezar a trabajar Ahí tenés tu torta Para empezar a trabajar Esta fotocopia Dice trampa Es decir Como yo lo hice en el Photoshop También lo podés hacer vos Con el Photo Styler El programa de edición que tengas De retoque que tengas Yo también hice el círculo Que me puede ayudar para Centrar esto Entonces Yo lo voy a centrar Que no te quede muy abajo Una vez que lo tenés ¿Qué necesitas? Las pesas Acá mirá Una pesita Ya no se tiene que mover eso No se mueve más Estas pesas Sirven Para que no se te muere el trabajo Y se vaya al patio Pero son bien planas O sea Imaginate que Si pongo una piedra Arriba la pasta de forrar Se va a margar Ahí Claro Y ahí sí que ser planas Para que no te marque Y esto es una barra de hierro Cortada Y esto Mirá lo que tenemos que hacer acá Esto se lo afaná a tu marido Esto son De pesca De pesca Sigue dando idea Pesca ¿Me viene? Sí, sí, sí O sea de mil cosas Te fue decir Te fue enseguida Gandelita Todo eso Y otra cosa La pasta de forrar la torta ¿Me conviene que esté oreada Un poco cerquita Para trabajar Esa técnica? Sí Algunos lo mezclan Con pasta de boca Sí, claro ¿Puede ser? Sí, sí Ahí lo tengo centrado ¿Está bien? Te dije que está Más o menos centradito Vamos con lo que viene más arriba Ahí Una vez que estás entrado Esto juega Porque este es el fondo Esto es todo Lo que yo no quiero pintar Después lo pintaré Pero por el momento No lo quiero pintar Acá lo estoy planchando Un poquito Porque cuando vos montás Cualquier superficie De un solo lado Tiende a arquearse Del lado donde está montado ¿Se entiende? Si yo lo montara De este lado Queda siempre recto Bueno Tengo esto así Ahí, nena Un poquito Para que quede Un poquito para adentro Listo Ahora sí lo puedo centrar ¿Se entiende? Porque no va ahí Va ahí Ya centré la fotocopia El cielo es para centrar La fotocopia Entonces Centro esto Ahí Apete acá Saco la pesa Saco esto Y este está tan bien centrado Como el anterior Lógico Le pongo pesitas alrededor Para que haya La menor cantidad De fuga posible Vos la hacés más delicadito Más suave Para que no se unca esto Eso es todo por este video No olviden suscribirse Y compartir Así cada día Somos más los amantes Del arte Y las manualidades Nos vemos en el próximo video Más suave Más suave Gracias por ver el video.